Conoce y respeta la comida basura. En la salud intervienen un montón de factores. Por eso tampoco hay que volverse loco. Te voy a explicar qué efecto tiene esa comida en tu organismo, sobre todo a nivel mental, ya que afecta tu toma de decisiones y tu fuerza de voluntad al alimentarte. ¿En qué se basa la industria o la comida basura? Pues se basa en tres componentes principales. La sal, la grasa y el azúcar. Los tres más o menos por igual. Y vamos a ver en detalle qué pasa con cada uno de ellos. Pero el tema está en que uno de los trucos es eso, tener más información sobre los productos principales que están en el supermercado, en casi todos los productos, te ayudan a ser más consciente de por qué no tienes que comerlos. Ya sabemos que estos productos no son muy buenos, pero ¿cómo nos afectan a nivel mental? Pues aquí es lo que te quiero explicar. Nuestro cuerpo es tonto, es más tonto de lo que tú crees. Y solo piensa en sobrevivir. Y para él sobrevivir se basa en tres cosas. ¿Qué es? Se asusta, con lo cual solo quiere o huir o luchar, quiere alimentarse y quiere reproducirse o aparearse. Con lo cual esas son las tres cosas que tu cuerpo está pensando continuamente, tu organismo, en sobrevivir. ¿Y aquí cómo entra en la alimentación? Pues que la alimentación nos da energía, nos da energías para luchar o huir o nos da energía para aparearnos. Y claro, lo que comemos nos afecta a estas tres cosas. ¿Qué pasa? Vamos, empecemos con el azúcar. El azúcar es una fuente de energía muy alta. Además entra a tu cuerpo muy rápidamente. Tu cerebro la quiere, porque en la naturaleza las cosas que son muy dulces y que tienen energía rápida no las conoce. Entonces eso hace que tenga energía disponible muy rápidamente para salir, correr, luchar, aparearme o lo que quiera. Por eso tu cerebro está enganchado al azúcar. ¿Qué problema tiene el azúcar? Que si es así, azúcar simple o carbohidratos simples entra en tu sangre muy rápidamente. Y entonces la tienes disponible para usarla. Pero ¿qué pasa? Si no la utilizas, tu cuerpo no sabe qué hacer con ella. Entonces intenta moverla, moverla, sacarla de la sangre. Y se pasa de frenada y al final te queda sin glucosa en sangre, sin azúcar en sangre. Y entonces le entra lo contrario. Se asusta y dice, no tengo energía. Y manda una señal al cerebro para decirle que coma, que se está quedando sin energía. Realmente no es del todo real, pero eso es lo que se llama el pico de insulina que generamos. Cuando baja porque está con todo el azúcar que la está sacando fuera, al final te quedas ahí con hambre. Este es un problema. Por esto, al rato de comer alimentos que son muy azucarados, a las 20 minutos, media hora, 45 minutos, volvemos a tener hambre. Este es el motivo. Y vamos con el segundo, que es la grasa. La grasa tiene mucha energía que tu cuerpo puede almacenar. Y como piensa en sobrevivir, lo que quiere es tener esa energía. Almacenarla para cuando no haya disponibilidad de energía, no tengas comida. Ahora mismo tenemos comida en todos los lugares, pero hace 200 años, hace 2000 años, no era tan fácil encontrar comida. Y tu cuerpo lo que quiere es tener energía y almacenarla para usarla cuando la necesite. Por eso la grasa nos encanta, porque tiene una energía que podemos almacenar y que tu cuerpo va a decir, con esto voy a sobrevivir. Sí. ¿Cuál es uno de los problemas? Que hay muchos tipos de grasa o de aceites. Hay algunos que son buenos y otros que son malos. Y el problema es que nuestro cuerpo no es capaz de identificarlos muy bien. Simplemente los va transportando y usa la que tiene. Por lo que si tú consumes grasas buenas, tu cuerpo va a funcionar mejor. Tu cerebro va a funcionar mejor. Ya que más de la mitad de la energía las coge de la grasa. Y si consumes grasas malas, pues tu cuerpo no va a funcionar tan bien. Tu cerebro va a estar como distraído. Tu cuerpo, eso no vas a tener energía de calidad. ¿Y cuáles son esas grasas buenas y malas? Pues eso lo dejo para los nutricionistas. Pero te voy a dejar aquí una pequeña clave, que es que los aceites, los aceites vegetales que vienen de semillas principalmente y que han sufrido un proceso químico, pues cuando se calientan a altas temperaturas se degradan y hace que en nuestro cuerpo no actúe muy bien y a las células no se sientan muy bien. Generan ahí toda una cadena de efectos que no son muy buenos. Los alimentos cuando se cocinan a altas temperaturas con aceite no son saludables. ¿Y cuál es el problema? Que la mayoría de los productos procesados que tenemos en el supermercado o muchos de ellos utilizan estos aceites vegetales y los calientan a altas temperaturas. Por eso es lo que tenemos en el supermercado no bueno, no bonito. ¿Qué pasa con el azúcar y la grasa? Pues que ambas dos están conectadas con nuestros centros de placer, con nuestros centros de recompensa al cerebro. Por eso es por lo que nos sentimos tan atraídos a ellas, tanto por la energía como esta conexión con nuestros centros de placer cerebrales. Y es muy difícil resistirse. Hay que tener mucha fuerza de voluntad que tarde o temprano se va a agotar. Además, el azúcar y la grasa son una combinación perfecta para la industria. Se complementan y hacen que los productos sean más sabrosos, tengan unas texturas más suaves, más cremosas y que al final te encanten. Todo esto la industria lo sabe y lo utiliza para hacer productos que seas incapaz de resistirte. Crean una proporción ideal de cada uno de ellos, de azúcar, de grasa y de sal para que sea difícil que no os consumas. Sal es el tercer ingrediente fundamental. Curiosamente, a los bebés no les gusta la sal, no tenemos ese gusto innato, pero nuestro cerebro y nuestro cuerpo le gusta la sal y le da placer inmediatamente. Es un misterio porque no se engancha tanto, pero el tema es que es así. Una de las teorías dice que nos gusta tanto la sal porque nos ayuda a evitar sentir hambre. Entonces ese evitar sentir hambre, que tu cuerpo lo asume como miedo, como esto no vamos a sobrevivir, pues la sal te ayuda a evitar ese malestar. Por eso es posible que no os guste tanto. El problema es que nuestro cuerpo está enganchado a estas tres sustancias y están en la mayoría de los productos del supermercado. Si quieres más información, puedes leer el libro de Michael Moss, que es este, que se llama Adictos a la Comida Basura, que está en castellano, pero en inglés se llama igual, se llama Sal, Sugar and Fat, es decir, grasa, azúcar y sal, y que te explica qué hay detrás de los tres ingredientes, mucho más extenso de lo que yo te he explicado. Y bueno, si tienes más curiosidad, pues te recuerdo ver mi vídeo, La fórmula de la salud, donde también te explico un poco los alimentos procesados y los alimentos saludables. Y si tienes algún problema con tu alimentación, recuerda apuntarte a mi plan de coaching nutricional. Así que te espero. Contáctame y aquí estoy para ayudarte. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en los siguientes. Respeta la comida basura.